Hola amigos, hoy vamos a hacer pasta rellena de atún. Os digo los ingredientes. Aquí tenemos pasta, que usaremos unos 120 gramos de pasta por persona. Tenemos tomate en conserva entero, atún unos 250 gramos, que viene a ser una lata de 250 gramos, lechuga, que usaremos las partes más blancas de la lechuga, queso en polvo, sal, pimienta y aceite de oliva. Estos son los ingredientes para hacer nuestra receta de miel. En primer lugar vamos a cocer la pasta, como veis, en agua hirviendo. Añadimos dos piquitas de sal y añadimos la pasta. En principio la haremos según marca de fabricante, estaremos un poco atentos, pero como la vamos a hacer rellena y luego la vamos a meter en el horno para gratinar, convendrá hacerla dos minutos menos. Si el fabricante aconseja 10 minutos de cocción, pues la dejaremos 8, 8 minutos y la sacaremos un poco más al dente de lo normal para facilitar luego rellenar la pasta. Ya hemos puesto en la sartén el tomate triturado con un poquito de aceite y ahora vamos a añadir una pizquita de azúcar para contrarrestar la acidez y una pizquita de sal. Vamos a mezclar la lechuga y vamos a esperar a que suba el fuego y que vaya reduciendo el tomate. Ya he reducido bastante, añadimos un poco de pimienta. La lechuga, la parte más blanca que hemos cortado, como veis, en trocitos finos. Y el atún, que procuraremos ahora desmenuzar un poco porque está en trozos grandes, procuraremos escacharlo un poco y que se rompa. Lo mezclaremos todo bien y lo dejaremos reducir uno o dos minutos. Cuando ya lo tengamos bien mezclado y veamos que está la mezcla bastante seca, está bien para rellenar la pasta, apartaremos del fuego y reservaremos hasta que se nos haga la pasta. Después de cocer la pasta, la hemos escurrido bien, la hemos dejado enfría y como veis ya hemos rellenado con la mezcla del atún. Ahora lo único que nos queda es echar un poco de queso encima del atún. Así echaremos en todo, un poco a cada uno y nos vamos al horno, pero horno solo grill, hasta que se nos gratine un poco el queso y ya gratinar el queso y ya lo sacamos directo a la mesa. En apenas unos minutos el queso ha hecho postra y como veis se ha tostado un poco la pasta, la parte de arriba y ya la tenemos lista para llevar a la mesa. Vamos a poner en el plato y a ver qué os parece. Y aquí tenemos nuestra pasta rellena de atún lista para llevar a la mesa y disfrutar. Ya veis, un plato súper fácil, muy rico, no tiene ninguna complicación. Unos minutos de grill y listo. Y a servir a la mesa. Espero que os haya gustado y por favor dadle me gusta, si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal para que no os perdáis ninguna receta tan rica como esta. Y os esperamos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.